Hola, hola de nuevo, muy buenas y hermosas, bienvenidas a otro videito más aquí a nuestro canal Makeup and Disgumper, el día de hoy chicas voy a hacer un maquillajito, super rápido con esta palatita nueva que me mandaron en Bootsy Char, es Venus 3 de la marca Lime Cream, algo así creo que se pronuncia, de arriba es la marca, y y voy a hacer un maquillajito super rápido porque como ustedes saben pues no tengo ya mucho tiempo para andarme maquillando, quitándolo bruja, quitándolo brujilde, entonces necesito tratar de agarrar pues, como se dice, como mañitas, como titsitos, cositas que me hagan el maquillaje muchísimo más rápido para poderme quitar la bruja un ratito y voy a estar al pendiente del bebé, del enano, así que con la magia de YouTube déjenme arreglo mi ceja y ahorita las vuelvo a ver. Y pues bien chicas, ya tengo mi ceja hecha, voy a poner un poco de corrector corrector, yo no suelo usar primer, pero si te gusta el primer, adelante, yo siento como que con el corrector se me caractería menos la sombra que con el primer, de sombras, así que yo uso corrector, aparte que me ayuda a que mi pardado pues agarre un tono parejo, cosa que ahorita no tiene porque, pues con mis ojeras ya saben, de la maternidad, postparte y todo ese show, ok, voy a hacerlo con cuidado de la parte de arriba para no desacomodar mi ceja, mucho, mucho, y listo, no sé que quede bien pigmentado aquí abajo para que la sombra agarre pareja, parejo, parejo, y yo ya previamente, ustedes saben que antes de cualquier maquillaje, chicas, limpien su cara, hagan su Instagram del día, limpien su carita, este, coloquen su, no sé, su serum, su crema hidratante, lo que ustedes gusten, yo les dije que ahorita estaba utilizando lo que es el mentado ácido hilarumónico, algo así creo que se puede, entonces es lo que traigo ahorita en mi piel, ese ácido hilarumónico, traigo mi protector solar de Mary Kay, traigo mi ácido hilarumónico en la piel, hilarumónico creo que se pronuncia, si no, corríjame, traigo mi protector solar de Mary Kay y el único que traigo ahorita en mi rostro, coloqué, hay una crema hidratante que es, es esta, estoy utilizando ahorita esta muestra que me mandaron de Itzy, y es lo que traigo ahorita en mi piel ya, en lo que yo hago mi maquillaje, pues todo eso se consume, para cuando coloque mi maquillaje, pues ya esté todo pigmentado en mi piel, y voy a comenzar con, voy a hacer uno en tonos morados, morados, porque tengo muchísimos maquillajes ya en tonos café, así que ahorita me voy a aventar con un tono morado, voy a usar los tres morados que trae la paleta, que es este, este y este lila, esos tres tonos son los que voy a utilizar, voy a comenzar con este moradito fuerte, y saben que para colocar en todo el párpado me encantan estas sombras, estas brochas, perdón, que son así bien esponjaditas, y coloco poco a poco chicas, para checar la intensidad de la sombra, y ya saben, coloco en medio, y difumino, y difumino, un toquecito suaves, hacia afuera, y hacia adentro, wow, está bastante bonito el color, bien, muy muy bonito, trae unos pequeños destellitos, pero se ven bastante bonitos, coloco siempre en medio, la mayor cantidad, y de ahí pues difumino, hacia afuera, y hacia adentro, levemente, y hacia afuera, y hacia afuera, no importa que tanto me salga chicas, porque tenemos la oportunidad de limpiar, así que lo único que cuido es esta parte de mi ceja, y esta parte de mi lo hagan mal, para que no quede tan marcada, y pues, no quede parchosa, no se vea parchosa, y listo, bien, bueno, lo que voy a hacer, es con una palita desmaquillante, voy a limpiar, todo mi párpado móvil, vean así, o bien, puedes hacerlo con una, solo dejándolo de afuera, bien, no limpie todo completamente, dejé lo de afuerita, porque aquí es donde corta mi sombra, y bien, como ya terminé de colocar todo el moradito, lo que voy a hacer, es con mi brochita esta, de tipo punta de lápiz, pero más gruesita, voy a colocar este cafecito, oscurito, solo aquí en lo que es el, final de mi ojo, hacia adentro, vean, solo aquí así, en forma de, V, así para, darle un poco de profundidad a mi ojo, solamente, en forma de V, y difumido hacia afuera, así, en forma de V, así, y bien, vean, como le da, un toque ligero de profundidad al ojo, y ahora voy a limpiar un poco más con corrector, ahora la parte del medio, y de, mira mi bueno, y como no, quiero que quede marca de esa zona, voy a difuminar con mi brocha, hacia afuera, para que no se marque, la línea entre lo que limpie, y entre lo que ya tenía color, y de aquí, voy a pasar a aplicar el color lila, que es este, es el lila abajito, color mate, en toda esta zona, a toquecitos, para cargar bien el color, sin colocar en el lagrimal, porque ahí voy a colocar el color brillosito, y, y, la línea entre la mañana, y, 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 y ahora se voy a colocar este color mora victorioso en todo mi lagrimal difuminando suavemente también entre cada tono para que no queden líneas marcadas voy a difuminar en la parte del medio suavemente nada más y vean ahora lo que voy a hacer es que con este color de la esquinita un poquito bellecito voy a marcar toda la el arco de mi ceja y difuminar suavemente y pues ahora sí conmigo es maquillante y bien chicas así quedaron los ojos voy a terminar lo que es mi rostro con la ayuda de la magia de youtube y ahorita las vuelvo a ver y bien chicas ya ando finalizando y el maquillaje lo que este delineador de ice beauty en tono en tono peach es como cafecito y voy a colocar este que es un lip gloss en tono new de Iconi London que este me encanta porque hay una G como como alguien que ay que mene hay como un químico que se siente como menta y te ayuda como que el labio se ve así más voluminoso yo no he calado la de esta cosita que se pone en la boca para hacer que según se bueno la veo cosas así pero me encanta a ver me encanta este gloss porque te hace ver el labio bastante grande tengo otro de yo need que es totalmente transparente y también te ayuda a eso hay también esta fórmula que te ayuda a hacer que el labio se engruece naturalmente entonces me encanta y voy a finalizar con mis ojos en la parte de abajo ay vean que hermoso color ay me encanta me encanta esta maquillaje que les parece a ustedes bastante bonita esta paletita pigmentada bastante bien un poquito suelto el polvito pero pigmentan super bien no le di mucho más que dos brochacitos a la sombra y en toquecitos lo coloqué y pigmentó bastante hermoso wow me encantó vean ustedes me encanta y voy a colocar este moradito en la parte de abajo en la parte de abajo para terminar mi maquillaje vean voy a colocar un poquito de café aquí abajo un esquince como para para hablar de pareja el ojo vean que hermoso y no traigo delineador chicas vean no traigo ni una gota de delineador y me encanta como se ve creo que no voy a colocar delineador porque me encanta como quedó así sin elineador y voy a colocar este este tono que es como un beige con glitter en la parte de abajo solo como para iluminar pero no quiero integrar mucho color solo voy a darle como luz al ojo miren porque ya tengo muchísimo color en la parte de arriba entonces solo quiero como dar un toque de brillo ay me encantó voy a finalizar con mi primer finalizador de milani que saben que es mi número uno es lo que jamás suelto rociaditas para que todo se pigmente bien y se una y pues así quedó nuestro maquillaje chicas del día de hoy ay no me cato qué opinan chicas el iluminador de esta paleta de la de con y lo ando también vean qué hermoso se ve me 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 opinan ustedes muchísimo más encendido acá en vivo, chicas la cámara siento como que se ve bien pero como que le falta un poquito de color, como que es un poquito opaco porque acá en mi espejo se ve súper súper encendido pero vean, ay me encanta para la primavera que hacen esa vecina, un maquillajito súper súper hermoso y súper sencillo como les digo, no delineé preferí no delinear porque lo veo súper bien así, aparte es para día, entonces no lo quiero como mera cargar porque me voy a andar todo el día así con el maquillaje son apenas las 10 de la mañana entonces siento como que lo sobrecargo bastante si le coloco delineador negro pero me encanta, vean, ni le falta el delineador con esas mega pestañas y esos tonos tan hermosos creo que no le falta el delineador se ve maravilloso pues ya saben, mi chica lambrosa si quieren verse bellas y quitarse un poquito los rugilas por un momentito pues ya saben aquí cada semanita les estaremos subiendo maquillajitos ahorita estamos tocando el tema de maquillajes fáciles y rápidos por la cuestión que les digo que yo no tengo bastante tiempo entonces estoy aprovechando esto para compartir con ustedes este maquillajito no me tomó más de 20 minutos y pues sé que a ti también lo podrás lograr así que nos vemos el próximo videíto mil gracias por su apoyo ya saben, si les gustó no olvides suscribirte en la parte aquí de abajo y ya saben, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en las letras rojas de la parte de abajo que hay de suscribirse por echar la campanita para que cada que yo venga con mi invitota estamos aquí todas en el chismorreo glambroso compartiendo y si tú ya eres de las chicas que tienen bastante tiempo por aquí mil gracias por tu apoyo mil gracias por estar aquí siempre en el chismorreo apoyándonos, comentando, disfrutando de los maquillajitos de todas las cosas que les comparto mil gracias y pues fue todo por el día de hoy mis chicas glamurosas besos, bendiciones y nos vemos el próximo videíto bye hasta la próxima